Bien, una vez que ya tenemos todo ya preparado para el render, lo que hay que hacer es configurar este para la composición. Y lo primero que deberíamos saber es aprender un poco sobre composición y su preparación, que para ello tendremos que ir a este icono de aquí. Que nos salen las preferencias del render, pero es muy parecido al que tenemos en este icono, pero además tenemos estas preferencias, donde podemos indicarle en final, esto ya lo voy a borrar, en final, en output, aquí app channel output, bien, pues aquí les podemos decir que nos haga el render de los siguientes casos. canales, por ejemplo, vamos a hacer uno del difuso, el especular, y vamos a empezar con estos dos, y le vamos a decir, botón derecho, crear uno output from channel, perdón. No, lo voy a borrar, para borrarlo, pues le damos, borramos estos dos también, vamos a decirle que crea uno para cada canal. Vale, de esta manera va a hacer un render del RGBA, o sea, todos los canales juntos, otro con el canal difuso, con esa información, y otro con el especular. Bien, vamos a ver, cuántos samples, no, estos son muchísimos, vamos a hacerlo de 25 para hacer una prueba, para hacerlo rápido. Bien, este lo voy a dar 6, y este, bueno, si, lo vamos a dejar así, para hacer una prueba, y luego ya cuando estemos seguros, ya le damos otros valores, le damos más sample, esto lo dejamos a 10, y luego aumentaremos todo a 8. Bien, vamos a hacer una prueba, muy importante, para hacer este render, hay que hacerlo de forma batch render, si no, no funciona, no nos va a crear estos canales. Por ejemplo, vamos a hacerlo, una cosa importante, que se me olvidaba, es, vale, esta la borro, porque solo voy a hacer el render con esta cámara. La verdad, queda cam render. Bien, y en 540, si, para hacer las pruebas estas, rápidas, para enseñaros, voy a hacerlo más pequeña, y luego ya cuando estemos seguros, ya hacemos el render completo. Bien, voy a lanzar el render, voy a sacar esta ventana para verlo, empezará el render. Bien, ya ha terminado el render, voy a ver dónde está, nos vamos a nuestro proyecto, y vamos a ir a la carpeta que pone renderman. Aquí veremos una carpeta con el nombre de nuestro proyecto, si nos vamos a imágenes, vemos que aquí ya tenemos lo que hablábamos, la imagen en RGBA, el canal, ponemos aquí el difuso, y aquí el specular. Bien, vamos a cargar esto en NUC. Vamos a abrir. Bien, y directamente, para los que no conozcáis NUC, cogemos estos tres archivos y los arrastramos. Bien, vamos a ver cada uno lo que tenemos. Este primero, si lo doy a la tecla 1, lo conecto con el visor, y aquí veremos el render final que tenemos. O sea, este es el RGB, que voy a explicar exactamente dónde está. Ahora, si abrimos las preferencias, es este. Este archivo, o sea, cada una de estas regletas que hay, será un archivo. Y cada archivo contendrá, pues, ahí no tengas el difuso, y en este el especular, y en este todo unido. Bien, pues, este es el RGBA, aquí, si le damos a 1, se conecta, y vemos que tenemos aquí el difuso. El difuso es simplemente el color, sin reflejos, nada. Es la información que tenemos, por ejemplo, cuando seleccionamos uno de los objetos. A ver, si lo seleccionamos, pues, tenemos aquí el front color, pues, esta es la información, simplemente, de este canal. Que realmente es como el color, con difuso, la imagen, pero sin nada de reflejos. En cambio, en este, si le damos a 1, tenemos la información del canal del especular. Nosotros podríamos coger estos dos canales, y mezclarlos. Bien, ¿cómo lo podemos mezclar? Pues, con un... Con un merge. Perdón, con un grey. Vamos a la m, merge. Y vemos como ahora tenemos. La misma imagen, exactamente igual. Bueno, nos faltaría más información. Fijaros que aquí está un poco más iluminado. Fijaros ahora cuando pase de aquí a aquí. Fijaros en esta zona. ¿Veis como se ha oscurecido esta zona? Esto es porque nos faltan las luces indirectas. Que ahora las vamos a traer. Bien. Una vez que tenemos estos imágenes, pues, en cualquier momento yo puedo decirle D y desactivo una o la otra. De la misma manera, puedo ponerle aquí, si le doy la tecla G, me sale un grey y aquí otro. ¿Qué es el grey? Voy a poner esto a uno para que me salga sola la información. Cuando ya hago doble clic... Perdón, un grey no. Es un color correcto para decirle un color correcto. Exactamente. Y aquí igual. Era la C. O directamente, si no sabéis, le pulsáis aquí encima con la tecla tabulador y buscáis color correcto. Y lo tendríamos aquí. Lo conectaríamos aquí. Y este con el A. Bien. Al poner color correcto, pero vamos a ver más fácil seleccionar esta imagen y darle al afecto. Y directamente se crea. Si le doble clic, me salen aquí unos parámetros. Bien, en estos parámetros tenemos el máster, las sombras, medios tonos y altos tonos. Bien. El tono no, las luces. Fijaros, por ejemplo, en el máster. Yo le voy a decir, saturación, vamos a bajarlo. Y fijaros como yo puedo ir modificando esta imagen. Y estoy cambiando simplemente el canal difuso. El especular, no. Por ejemplo, la ganancia. Yo puedo aclarar todo, pero fijaros que yo siempre tengo el mismo reflejo. De la misma manera, yo aquí puedo cambiarle el color. Si en la ganancia, por ejemplo, le doy aquí y le digo, pues voy a cambiar los tonos de rojo. Si se los bajo, pues ya tiene más verdes y azules. De la otra manera, si yo los subo, voy a tener más rojos. Bien, pues aquí tenemos un poco el control de esto. De la misma manera, si yo selecciono el color correct del canal especular, hago doble clic y yo no puedo decir la ganancia. Vale, se la bajo. Y fijaros en estos reflejos. Pues yo aquí le puedo decir que tenga menos reflejos, no tengo nada, o ir aumentando. Pero fijaros que está afectando a toda la imagen. Entonces, para que no afecte a toda la imagen, habría que crear las máscaras. Pero bien, vamos por partes. Vamos a terminar de hacer los canales que nos faltan. Bueno, que fijaros, si recordamos, nos faltaría información de la luz de rebote. Porque, fijaros sobre aquí los hierros, como se oscurece. Bien, pues vamos a sacar esos canales que nos quedan. Bien, para sacar esos canales, no vamos a lanzar otra vez todos los canales que ya tenemos. Entonces, simplemente vamos a lanzar unos nuevos. Por lo tanto, vamos a desactivar este, que es la RGBA, que no nos interesa. El difuso ya lo tenemos y el especular ya lo tenemos. Ahora tendríamos que decirle indirect difuse e indirect especular. Botón derecho y decimos crear output from channel. De esta manera nos crea dos canales distintos. Bien, voy a guardar la escena y voy a lanzar el batch render. Y espero que se haga. Bien, ha terminado el render. Vamos a ir a esta carpeta. Voy a actualizar. Vale, si no se ha actualizado, puede ser aquí. Exacto, porque se nos ha creado en un archivo nuevo. Vale, por lo tanto tenemos el indirect difuse e indirect especular. Podríamos coger, cortar o copiar y llevárnoslo a la otra carpeta para tenerlos todos juntos, lo que queramos. Incluso llevárnoslos a los otros sitios. Vale, voy a abrirme. Y voy a llevarme estos dos canales nuevos. Bien. Este, como lo voy a dejar aquí al lado, que es el que tiene todo. Y ahora vamos a ver estos dos canales nuevos. Bien, vamos a ver la información de cada uno. Le doy al uno. Y fijaros, esta es la iluminación del canal difuso, pero que es la luz de rebote. O sea, no es la directa, sino es indirecta. Y aquí tenemos lo mismo, el especular indirecto. Fijaros. Ok. Bien, pues vamos a unirlo a esto que ya teníamos. Lo primero, pues podríamos, como sabemos que lo vamos a corregir, pues le damos a la tecla C para añadir un color correcto. Tanto a este como a este. Vale, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es unir estos dos. O sea, estos dos los hemos puesto aquí en uno. Ahora vamos a unir este con este. Y pulsamos la tecla M. Y ya tenemos un merge. Que estamos uniendo estos dos. De acuerdo. Si yo selecciono estas últimas salidas del odio al uno, ya vemos que, mirad, para que no se vea este, le damos a la D y se desactiva. Uy. No, tendría que hacerlo de otra manera. Pues si yo desactivo esto. Bueno, si yo selecciono esto y le doy a la ganancia, fijaros como aumenta un poco la iluminación. Fíjalo, estoy aquí exagerando. Bien, pues lo voy a dejar a cero. Que será el difuso. La iluminación indirecta. En el difuso. Ahora vamos a hacer lo mismo. Selecciono este. Selecciono con shift este. Y la M. Bien, pues ya tendría todo exactamente igual. Si no me he dejado nada más. Que el RGBA. Que tenía todo el render como terminado. Le doy al uno. Y es exactamente igual que lo que tenemos aquí. Igual, igual. Lo bueno es que ahora podemos hacer cualquier corrección. Fíjalo, por ejemplo. Yo me voy aquí al color correct de la indirect diffuse. Doble clic al correct. Y le puedo decir aumentar la ganancia. Y hacer cualquier corrección. Vale. Hasta aquí lo tenemos. Ahora, el problema que teníamos es. Por ejemplo, si en el especular. Hacíamos esto de la ganancia. Pues se quitaron todos los reflejos. Tanto de los hierros. Como de la madera. Bien. Pues a mi me interesaría decir. Todos los materiales que son de hierro. Que yo pueda controlarlos. Su potencia, digamos. Del reflejo. Y todos los colores de la madera. Por otro lado. Cada uno por un lado. Para que no tener todo esto junto. Bien. Para ello vamos a tener que hacer las máscaras. Bien. ¿Cómo se hacen las máscaras? Pues vamos a tener que hacer. Por ejemplo. Esta. Que es el mesa 1. Aquí. Tenemos. Input. A. O. V. Pues aquí. Esto está preparado para hacer las máscaras. Entonces. Hay que buscar. El nodo. A ver si lo encuentro. Dentro de RenderMan. Ries. Creo que es. No. Esto no es Ries. Este es el Ries. Voy a hacer un poco más grande. Para que veáis el nombre completo. Estaba en Reyes. Es Ries. Uno que ponga. Marte y. A ver si lo encuentro. Mate y. Bien. Este. Pulso con el botón del medio. Y lo arrastro. Hasta aquí. Bien. Se carga esto. Le vamos a decir que es. El canal 0. Con el canal 0. Vamos a hacer. Todo lo que esté. En. Material de madera. Bien. Una vez que lo tenemos. Además de esto. Que acabamos de arrastrar. Hay que añadirle. En attribute. Renderman. Aquí. Y buscar. El mate. It 0. Y decimos. Añadir. Entonces vemos como aquí. Se nos han añadido. Unos atributos. De rendernos. Lo abrimos. Y pone. Mate. It 0. Y aquí. Si pulsamos. Le ponemos un color. Aconsejo poner. Un color puro. ¿Cuáles son los colores puros? Estos que están aquí. Rojo. Amarillo. Verde. Y azul. Y luego os explicaré el porqué. Le ponemos el rojo. Bien. Ya lo tendríamos preparado. Solo nos faltaría irnos. A la configuración de render. Al. Que pone final. En output. Estos ya los tengo hecho. Y ahora nos vamos aquí. Donde pone mate. Y fijaros que ya tengo aquí. El mate. It 0. Que es el que he creado. Lo selecciono. Botón derecho. Crear. Output. From channel. Bien. Pues aquí ya lo tengo preparado. Que cuando haga el render. Me va a hacer. Una máscara. De todos. Los materiales. Que yo le ponga. Que sea el número 0. Bien. Ahora mismo. Solo estaría. Este objeto. No estos objetos. Sino este material. Todos los objetos. Que tengan este material. Se va a crear una máscara. De color rojo. Bien. Solo lo tenemos. Ahora mismo. En esta. Entonces. Vamos a crear. Lo mismo. Para el de la silla. Ya que es este. A la mesa. 0. 2. Bien. Pues hacemos lo mismo. Mate. Y. Voy a hacerlo ya. Un poco más rápido. También lo vamos a poner. En el canal 0. Para que se una. Con la. Con la. Con la que tenemos antes. Luego veréis. Que será. Un render. Con una imagen. Con todas las máscaras. De color rojo. Con la forma de los objetos. Que tengan. El 0. Luego será. Otra. Con el. Canal 1. De acuerdo. Esto ya lo tengo. Atributos. Renderman. Voy un poquito más rápido. Para que no se aburráis. De acuerdo. Y le pongo el mismo. Color. Vale. Ahora. Tengo el 1. El 2. Esta será el 3. Exacto. Voy para atrás. También lo voy a dejar en el 0. Renderman. Manager. Esto es el 0. También en el rojo. Bien. Tengo el 1. El 2. El 3. Me faltaría. Esta que es el 4. Ya que. También es madera. El 5. Este es el 5. El 5. para atrás, atributos 0 rojo puro al extraer 5 pues ahora faltaría el último que es el 6 mate it donde en medio lo arrastro vuelvo hacia atrás y le añado el atributo de renderman con el identificador 0 y le vuelvo a poner el color rojo bien voy a guardar y recordamos que como lo hemos puesto aquí en la salida el mate identificado 0 aquí lo tenemos ahora vamos a hacer un render y veréis como sale una imagen con la forma de los objetos de madera bien vamos a cerrar esto y lanzo el bache render para el vídeo bien ha terminado ya el render por lo que vamos a ver no me equivoco tiene que estar fijaros que se ha quedado de una carpeta nueva aquí pero la vamos a llevar con las otras para tenerlas todas juntas y fijaros que pone mate it 0 bien abrimos y no la arrastramos uy cuidado que la he arrastrado y ha hecho una cosa rara fijaros si yo lo doy al 1 pues veo que tengo todo lo que es madera con una máscara roja pues perfecto ahora deberíamos tener otra para los hierros bien vamos a hacerlo y hacemos exactamente lo mismo ahora es más fácil porque va a ser solo dos materiales la mesa 07 y la 08 bien mate it lo abrimos y ahora le ponemos 1 muy importante le añadimos el atributo y aquí también en lugar de poner 0 seleccionamos el 1 y se lo añadimos y podemos seleccionar el color verde perfecto ahora vamos a seleccionar el otro material que era el 8 y hacemos exactamente lo mismo aquí le ponemos 1 render manage attribute ponemos el 1 y le ponemos el color verde puro este que hay aquí bien voy a guardar y vamos a ir a las preferencias del render iremos a decir que en final en el output vamos a desactivar este mate id 0 y ahora vamos a añadirle el mate id 1 botón derecho crear output from channel bien y vemos que no tenemos algo perfecto guardamos otra vez y lanzamos el batch render y paramos el video hasta que termine vale ha terminado el render volvemos a nuestra carpeta vamos para atrás otra carpeta render man del proyecto y nos vamos a la última a la primera y aquí tenemos el mate id 1 lo copiamos para llevarla con las demás bien bien para no criarnos mucho de todas estas conexiones ahora que tenemos todas las imágenes es muy importante llevar un orden porque si no podemos hacer un buen lío entonces lo principal yo creo que lo mejor es renombrar estas imágenes porque si no fijaros que ya nos salen aquí unos nombres larguísimos y nos puede molestar por lo tanto vamos a ir viendo cada uno lo que es este es el canal difuso le podemos poner borrar toda IP difuso bien este es creo el RGBA por lo tanto no lo dejamos IP indirect diffuse le voy a borrar como toda esta información el especular este es el especular bien esta es la máscara cero mate it cero y esta mate it vale voy a borrar esto lo vamos a quedar sin nada bien pues vamos a coger todos excepto este que este era el RGBA que era el que tenía el render final que no nos interesa y me los llevo bien vamos a primero voy a aumentarlo así para que lo veáis primero ir por orden difuso después quiero el especular después quiero el difuso pero indirecto y luego el especular indirecto vale luego por otro lado vamos a tener la máscara roja y la máscara verde bien hasta aquí todo yo creo que se entiende ¿no? vamos a ponerlo todo bien alineado bien pues lo que decíamos antes vamos a empezar por ponerle un color correct a este bien a este color correct le vamos a decir con el nombre no, perdón aquí color correct sí aquí le decimos podemos quitarlo del color correct y ponemos difuso y vamos a poner todo todo color correct difuso todo por lo tanto si le damos al 1 vamos a verlo este color correct lo vamos a dejar para corregir todo aunque bueno no tiene mucho sentido perdón vamos a ponerle color correct difuso incluso vamos a poner esto más corto cor de corrección incluso esto así difuso iremos a poner madera o podemos poner así madera madera o rojo o rojo porque la tenemos en la máscara roja así de acuerdo ahora vamos a darle otra vez a la C para hacer otro color correct pero esta vez lo vamos a poner el nombre igual cor de corrección difuso difuso y vamos a ponerle verde ya que aquí vamos a conectar la máscara verde bien una vez que lo tenemos pues vamos a conectar aquí la máscara roja da el fallo bien este fallo tendremos que hacer doble clic en el nodo de corrección nos vamos a rangos y aquí donde pone más le tenemos que indicar que canales por eso es muy importante antes que os he comentado lo del color puro podemos poner el color verde azul rojo perdón rojo verde o azul hay otra manera para poder utilizar otros más colores pero bueno vamos a utilizar estos tres y así nos aseguramos que hay una forma más rápida y fácil le decimos que la máscara sea el color la máscara el canal rojo bien ya lo tenemos si hacemos doble clic y le decimos la ganancia pues vemos que funciona perfectamente vale ahora vamos a ir a la corrección del difuso con la máscara verde y lo conectamos bien da el error nos vamos a ir a rangos importante hacer doble clic que si no no cambiamos de nodo vamos a rangos y aquí le vamos a decir en lugar de rojo pues que es el verde si nos vamos a color correct vemos como hacemos la corrección en la zona de los tubos que es la máscara verde bien pues esto no lo tenemos que hacer con todos por lo tanto empezamos con especular un color correct y otro bien le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner color especular rojo verde bien y ponemos las máscaras voy a bajarlas un poco eso es entonces esta queda el rojo esta máscara veis que tenéis aquí un triangulito pinchamos y aparece la máscara lo conectamos y lo mismo con este esto va a ser para el verde perfecto seleccionamos el último color correct y le damos al uno nos dan los errores doble clic en el primero que es el rojo vamos a la pestaña rangos le decimos rojo doble clic en este que es el verde rango y la máscara en el verde perfecto vamos a ver si funciona bien el especular de la madera perdón que tengo seleccionado los tubos como han hecho doble clic y ha olvidado y este es el de la madera hasta aquí todo bien vamos a continuar con el difusor lo voy a hacer un poquito más rápido ya que es el mismo el mismo trabajo que tenemos que hacer bien con este es in ind difuso difuso rojo con difuso verde a este le ponemos la máscara del rojo y a este la máscara del verde haciendo doble clic y le indicamos este es el rojo y este es el verde bien vamos al uno vamos a ver si está todo bien vale vale perfecto y por último dos colores corre este será col indirect especular rojo col indirect que decir en la capa roja y vamos a conectar los que no nos habíamos conectado muy bien derecha antes perdón ahora 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 voy a rehacer chico aquí está aquí no veía la flecha bien este es el rojo y este es el verde este es el rojo y este es el verde y vamos a ver si está bien conectado bien y este perfecto vale una vez que ya tenemos todo esto conectado ahora vamos a unirlo todo este con este y saciamos la m para hacer un ver bien, este con este la m y este con este y m y fijaros que ya a este último le damos la salida del 1 y vemos que ya lo vemos todo perfectamente ahora si queremos hacer cualquier corrección por ejemplo queremos quitar el reflejo de la madera pues tenemos que ir al especular la madera es el canal rojo por lo tanto hacemos doble clic en este y le hicimos la grancia pues se la bajamos y fijaros como eso le afecta a la madera que queremos quitarse lo de los tubos pues tenemos que ir al especular que tiene la máscara verde y se lo bajamos fijaros como baja se va a dejar todo a ver el difuso este especula y como gana aquí perfecto pero así ya lo tendríamos todo configurado voy a dejarlo todo a uno para hacer cualquier corrección por ejemplo que quisiéramos cambiar el color de la madera pues yo cogería la máscara verde roja ya que es de la madera y por ejemplo vamos a decirle que en el máster en el contraste no en la ganancia por ejemplo le vamos a decir que sea un poco más marrón para que sea un poco más marrón a lo mejor le bajo esto vamos todos un poco más vamos a encontrar el color que me guste vale podría decirle la saturación un poquito más vale perfecto quizás se me ha quedado un poco oscuro vale por ejemplo les voy a decir a los medios tonos que darle un poco más de ganancia quizás esto 50 no me termine de convencer este color que tenga esto sí al menos azul ahora un poquito mejor pero bueno esto ya es cada uno como el como quiera poner la madera bien igual que la misma manera la saturación pues yo aquí le podría también los cambian los colores quiero decirle pues mira creo que era un poco más saturado el color el color perfecto y lo mismo pues con el color de los tubos le digo que la saturación por ejemplo voy a bajárselo voy a hacerlo más contrastado quizás un poquito más y le voy a decir que por ejemplo aquí la gama cambiar el tono del verde pero bueno esto ya es tocar los parámetros ya que me guste cada uno hacerlo a su manera yo sí la verdad es que lo veo bastante bien quizás tiene un poco de especular la mesa además por lo que es lo voy a bajar un poquito ahí y quizás ponerle un poco de color fijaros que aquí le puedo poner un poquito de color no se lo voy a dejar porque aquí tiene que ser el color exactamente igual blanco los reflejos vale la ganancia se lo está bajando aquí perfecto bueno pues ya tendríamos nuestro render ya que si quisiéramos meter más ecualizaciones pues directamente si se quiere meter a todo por ejemplo aquí un color corre completamente a todo le damos a la C y aquí tenemos un color corre para todo podemos decir que todo sea más claro medios tonos también bajárselo las sombras más oscuras y ya cada uno que lo haga como le guste bueno ya solo nos faltaría por ver como guardar esta imagen bien para ello nos vamos al final del último de los nodos y le damos a la tecla W nos sale el write bien nos vamos donde pone file y le vamos a indicar donde vamos a guardar esta imagen a ver yo lo tengo aquí en el chico de la disco project y lo suelo guardar yo aquí en la carpeta del proyecto imágenes y le pongo por ejemplo el nombre de mesa uy que yo mesa le voy a dar punto pues un holder gen voy a sacar y lo guardo le doy la calidad al máximo y le digo render 1 de 1 ok pues ya lo tendría vamos a ver el resultado final bien pues aquí tendríamos ya el resultado final fijaros que pues tiene grano un poquito de grano voy a explicaros también como podéis quitar este grano veis que hay grano ¿no? del render porque hemos puesto muy poco sample pues en este caso hay un nodo que podemos arreglar esto nos vamos al final de todo y le damos a TK tabulador y le decimos Z no si Z de de focos perdón no esto es para la profunda de campo me he equivocado de nuevo un es de noise de noise eso es bien primero nos sale aquí una advertencia que hay un error bien esto lo que nos estaba diciendo es que tenemos que colocar este cuadradito en la zona donde queremos que se vaya el grano por ejemplo aquí y ahora fijaros voy a acercarlo que pasa que no tengo mucha resolución pero simplemente con esto si le toca la tecla D se desactiva fijaros el grano aparece el grano no se si con este video se va a notar pero como hacemos que desaparezca un poco el grano fijaros sobre todo aquí en esta parte normalmente el grano siempre se ve más en las sombras pues fijaros si yo le digo la D desaparece lo que hace es meter un poco de desenfoque como el de noise que lleva Render y ya lo tendríamos el render y ya tendríamos nuestra imagen siempre podemos hacer esa imagen volver a llevar las fotos cualquier ecualización y bueno con esto yo creo que ya terminamos este tutorial que ha sido un poco extenso ha sido muy básico en algunos aspectos tanto el modelado como texturizado pero bueno es un buen comienzo y simplemente con estos conocimientos se pueden hacer muchísimas cosas entonces espero que os haya gustado y espero que veáis más tutoriales bien hasta el próximo tutorial